Buenas cabros, es 3 de febrero en la mañana, son las 9, 10 más o menos de la mañana y voy al campeonato de Pudahuel voy caminando al metro, voy al metro Santa Lucía y de ahí llego hasta San Pablo con vino y metro Pudahuel a una sola estación nunca he ido para allá, espero que hayan buenos Pokémon y sobre el campeonato, oh dios mío, no he practicado absolutamente nada nada, 3x3 lo he tomado durante la semana, pero poquito, a ratos Square One, Square One lo practico desde, o sea, no lo armo desde creo que el campeonato pasado que fue en Santa Cruz, eso fue hace como algo así dos meses más o menos por lo tanto, no, pésimo, yo creo que si promedio sub 14 es mucha suerte no lo creo la verdad, porque es muy probable que haga algún fail ya que ya en ese tiempo no recordaba muchos algoritmos por Ramos como decía, en ese tiempo, hace como dos meses, ya no recordaba muchos algoritmos así que ahora debe ser peor ¿qué más hay? ¿Skill? ese no lo tomo desde el campeonato pasado practiqué solamente ese día del campeonato en la mañana que fue en el Instituto Nacional, creo ¿qué más hay? ¿OH? bueno, OH nunca he hecho nada 4x4, vendí mi 4x4, no tengo, así que voy a conseguir uno para hacer un minuto 10 como siempre qué vergüenza, y eso es todo eso es todo, en 3x3 me gustaría hacer alguna BG sub 12 con eso me quedo tranquilito este campeonato espero que sea bueno pero no puede ser perfecto ¿por qué no puede ser perfecto? porque mi polola no va mi polola no puede ir quería ir, pero no, no va a poder así que te voy a enseñar mucho pero hay que disfrutar y espero que salga todo bien que no sea un desastre no tengo idea que no organice el campeonato no reice nada nada, nada, nada he estado muy ocupado últimamente pero vamos a pasarlo bien que es lo que importa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, lo investigaste, no? ¡Ahora grabáis, para que viní! ¡Por fin de abril! ¡Gracias! 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 ¡Runner! 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 ¡Marximileno, una vela! ¡Muy bien! ¡Más dos de nuevo! ¿Quién más dos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ABG1263! Si hago menos, le pego al Leo Si hago más, le pego a este hueván Si hago lo mismo, le pego al Emilio Y si me mando un subtiel, le saco la chucha a este hueván ¡Muy bien! 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 Gracias. 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 Nada. Nada. Bueno, así como es, pero... ¿Cómo te gusta? Tuvo 8 y soy tuyo... ¡Ahí me gustó! Claro, buenísimo! Para verla, una cara real. Agrabado. Si salgo décimo en Square One... que no compito hasta el próximo año. En Square One. Não, versteco No sé qué pasó, pero sal. ¿Hago dos sitios y las reyes o es muy bueno? Ahí está la wey. Mira, lo que falta es siempre. Nico Rosales con el segundo lugar. Un aplauso por favor. Y para el primer lugar de Cuervas, Emilio Ramírez. Un fuerte aplauso por favor. Emilio Ramírez. Emilio Ramírez. Emilio Ramírez. Oh, shit. Emilio Ramírez. documents. tomaron un segundo para felicitar a los chicos así que porque no estaban en un campeonato tan bien organizados lo hablamos con felices, de verdad da gusto, de verdad en el día anterior que esté todo armado que cumple con el horario que le dé colación a la gente este lugar es un poco peligroso y pusieron explicadores así que de verdad, muchas gracias por haber hecho un campeonato tan bien organizado así que donde teníamos uno en Tareo para los demás donde la serena está ahí nuestro campeonato, ojo que así se hace un campeonato, ya muchas gracias chicos bueno terminó el campeonato hace como 2 horas yo había olvidado grabar un cierre ¿cierto? estamos con el Leo aquí en el centro de Santiago exactamente en la calle bandera mentiroso estamos cerca, estamos para allá estamos jugando Pokémon GO no sé si lo dije ¿si lo dije? no lo he dicho y eso, acabamos de comer una fajita, estamos ahí bien gorditos vamos a caminar un par de kilómetros para bajarle al tiro y después vamos a seguir comiendo y eso pues estuvo bueno el campeonato bien organizado como dijo Pablo no sé si lo van a ver pero bueno Pablo dijo que estuvo bien organizado y es verdad terminó la hora, eso es lo más importante estuvo súper bien el cronograma y nada pues bastante agradable el ambiente una buena cantidad de eventos el lugar está bien ad hoc para la gente que había está perfecto para la cantidad de personas que fueron así que nada pues súper súper bien eso sería a todos cabros suscríbanse, denle like like por el Leo, dislike por mi y nos vemos en otro video chau